¡Ey! ¡What up, exquinti! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro informativo de Rungolchín No. 2 El día de hoy con la novedad que está de regreso del evento de Rey de Dabura El mismo estará disponible desde ya hasta el próximo domingo 8 de octubre Para obtener todas las recompensas de menos o menos 50.000 de año a Dabura Para acceder al evento de la noción de la cera azul que está flotando en el cielo Y una disculpa de antemano para todos aquellos que no han recibido sus recompensas aún El video anterior sé que había permitido tales recompensas en la descripción Esas todavía no llegan ya que parecer se atrasaron una semana Sin embargo, espero pronto las entreguen Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALI En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Recuerden que todas las recompensas del evento están en la descripción del video Sin más, espero que les haya informado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima